Hola y bienvenidos a la programa dos chicas de SMU. Nosotros tu presentadoras esta tarde. Me llamo Nini. Y me llamo Selena. Hoy estamos hablando sobre El Tiempo, el mejor restaurante en Dallas y qué hacer para las vacaciones de verano. Primero, vamos a observar El Tiempo esta semana. Hoy hace mucho sol. Me gusta la primavera y las flores colores, pero esperábamos llover más tarde esta semana. Esta semana tomé su paraguas cuando vas a la clase. No sabemos cuándo va a llover. Ay, no. No me gusta cuando llueve. Estoy siempre triste. No se siente más, Selena. Con suerte, estás contenta con una buena comida. Hoy nos vamos a visitar un restaurante delicioso en Dallas, Texas. Latin Deli se encuentra en Abrams y Northwest Highway. Yo conozco el dueño del restaurante. Este restaurante es delicioso, con muchas opciones, con bajos precios. Es mi favorita comida latina. ¡Vámonos! Este es el dueño de Latin Deli. Se llama Fernando. Mucho gusto. ¿Cuándo abrí el restaurante? El restaurante lo abrí hace cuatro años. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito son todos, pero en especial el chicken sandwich. Soy vegetreiana. ¿Ustedes bebían algún plato vegetreiano? Tengo todo un menú de comida vegetariana. Sí. Eso es todo. Gracias por tu ayuda. Hola. Un poco español. Quiero pedir un sandwich de tomate y mozzarella. No estoy mexicana, pero es mi favorito. ¿Para qué o para ella? ¿Para qué? Para aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nini! ¿Me puedes pasar la salsa? Sí. Aquí. ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡Selena! ¿Me das las servilletas? Sí. Gracias. Muy delicioso. Y ahora, una estudiante de la universidad fue recientemente no permitido para aplicar para una hermandad de mujeres. Enviamos Nini a investigar. Hola, estoy aquí con Joya, una estudiante hermosa de SMU con un problema grande. Hola, Joya. Hola. Dime, es un día soleado afuera hoy, pero ¿por qué parece triste? All I wanted to do is join this lovely Simona, but they told me no. Interesante. ¿Podría ser que pensaban que tú eres un hombre? Well, they could not prove that I was a man. Lord knows they tried. Bien. Entonces, gracias por aparecer en nuestro programa Dos Chicas de SMU. Buena suerte. Goodbye en Spanish, y'all. Gracias. Hmm. Muy interesante. El fin de la primavera es un momento importante para los estudiantes de la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué está cerca del verano? Sí, muchos estudiantes están haciendo sus planes de verano. Sin embargo, es difícil decidir con tantas opciones. Puede ser si te decimos nuestras vacaciones de verano puede ayudar a otros decidir. Recuerdo mi viaje el verano pasado. Mi familia y yo fuimos a Colorado. Vimos el hermoso naturaliza y las montañas rocosas. Me gustan las montañas. ¿Qué hiciste el verano pasado, Sabina? Mi familia y yo fuimos en el crucero el verano pasado. Visitamos Cozumel y Progreso, México. Fue muy divertido. Nadamos juntos en la playa. Un crucero. Eso es increíble. Y creo que es importante para pasar tiempo con la familia. Algunos estudiantes no pensar de qué. Esperamos que ustedes disfrutado su verano y de nuestro programa Dos Chicas de SMU. Gracias por mirando. ¡Adiós! ¡Adiós!